Todos estamos orgullosos de ustedes, todos los saludamos. Le dije ahora al subjefe del Estado Mayor del Ejército que ustedes son el brazo largo de Israel, el largo brazo humano que llega a todo el mundo, a través de miles de kilómetros y muestran el verdadero rostro del Estado de Israel. Nosotros sabemos que cuando la naturaleza se torna cruel, llega el momento para la acción humanitaria. Cuando hay desastres naturales, las naciones, por lo menos las naciones avanzadas, trabajan en conjunto. El Estado de Israel y las fuerzas de defensa de Israel han tenido éxito en esta prueba una y otra vez. Ustedes pasaron la última semana, incluyendo Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, en la Ciudad de México, lejos de sus familias y de nuestro país. La tierra tembló ahí y ustedes extendieron una mano firme y segura a los ciudadanos de México. Debo decirles que los testimonios respecto a lo que ustedes hicieron por ellos, primero que nada, resonaron y vimos las respuestas de la gente en México y otros lugares. Les digo en nombre de todos los ciudadanos de Israel que nos llenaron de un gran orgullo. Trabajaron con entrega, profesionalidad y creatividad, sin descanso, día y noche. Se veían entre las ruinas ángeles de blanco y azul con la bandera de Israel. Mucho orgullo, mucho orgullo y mucha verdad, mucha verdad. Vemos la diferencia entre Israel, una democracia avanzada, un país moral y con principios, un país que ama la vida y que está lleno de vida. ¿Qué gran diferencia hay entre nosotros y aquellos regímenes fanáticos que buscan sembrar la destrucción y las ruinas en todo lugar? Nosotros queremos ser una luz para las naciones. Realmente es así. Ellos traen la oscuridad a la humanidad. Nosotros promovemos el desarrollo. Ellos propagan la violencia y la muerte. Durante la visita histórica que realicé a México, como parte de la visita a América Latina, conversé con el presidente Peña Nieto sobre la ayuda que dio Israel en 1985 en un terremoto anterior. Él lo recordó con gran aprecio. Le dije que desde entonces hemos desarrollado diferentes capacidades según nuestras necesidades. Y él lo escuchó con mucho interés. Se acabó la visita, que fue muy exitosa. Continué hacia la ONU y ahí estaba por volver en un vuelo a Israel. Y en la subida al avión recibí una llamada del secretario de Relaciones Exteriores de México. A México, a la brevedad posible, con todas las capacidades y el personal. Le dije que ya estaban en camino. Ustedes ya estaban alistando. Estuvieron entre los primeros que llegaron y los últimos que se fueron. Esto muestra el carácter único del Estado de Israel. No somos una gran potencia, pero somos una fuerza mundial que crece, también en su capacidad de ayudar a diferentes países. Una amistad verdadera se prueba en el momento de la verdad, en tiempos difíciles. Esto fue justamente lo que hicimos cuando este desastre natural golpeó a México. Y realmente tenemos una amistad en el día a día, pero también en tiempos de emergencia. Y esta es tal vez la más importante. Los que expresaron esto, lo hicieron en realidad, fueron ustedes, soldados oficiales, miembros de la delegación. Estamos contentos de recibirlos nuevamente en casa, en Israel. Y pronto volverán a su importante trabajo en las fuerzas de defensa de Israel. Ustedes y yo sabemos que si son llamados una vez más a una misión humanitaria, en cualquier rincón del mundo, no dudarán. Y nosotros, como parte de nuestra política diplomática humanitaria, tampoco dudaremos. Confiamos en ustedes y creo que ahora todo el mundo ha aprendido a confiar en ustedes. En nombre de todos los ciudadanos de Israel, muchas gracias a ustedes del fondo del corazón. Vayan ahora con sus familias. Disfruten con sus familias. Pasen el día de Yom Kippur. Y reúnan fuerzas para seguir. Shana Tovah. Buen año a ustedes y que sean inscritos para cosas buenas. Gracias en nombre de los ciudadanos de Israel. Muchas gracias. 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 Gracias.